La Comisión de Salud y Asistencia Social sostuvo una reunión con representantes de la Delegación Estatal de la Secretaría del Bienestar a fin de buscar alternativas para hacer más accesibles los requisitos a los programas sociales federales, principalmente los que tienen que ver con personas con discapacidad y adultas mayores. Así lo informó su presidenta, la diputada Yolanda Josefina Cepeda, quien señaló que en reunión de trabajo también se aprobó una reforma a la Ley de Salud para promover programas y campañas de fomento a la educación y la práctica de hábitos de higiene dental para prevenir y controlar las enfermedades bucodentales entre la población escolar. Las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Territorial Sustentable aprobaron los dictámenes con proyecto de decreto que modifican la Ley de Tránsito del Estado y la Ley de Desarrollo Urbano, respectivamente, para que los estacionamientos públicos y privados contraten póliza de seguro que cubra daños de vehículos que contraten sus espacios. El dictamen será presentado al Pleno para su votación en fecha próxima. La Comisión del Agua analiza iniciativas para la reforma a la Ley de Aguas del Estado, que propone que sea la Junta de Gobierno de los Organismos Operadores o, en su caso, la Comisión Estatal del Agua en los ayuntamientos quienes determinen las cuotas y tarifas de servicios relacionados de agua. Los pormenores de todo esto y mucho más, congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, ¡legislamos juntos!